Es una época del año genial, como que rima y todo. Y yo sé que aquí, en el norte de España y tal, es un poco más soso el rollo y tal, no es como en Cádiz, pero por lo menos no hay las chirigotas, es un coñazo las chirigotas. ¿Qué coña? Yo una vez me encontré en un contenedor, y esto es verdad, un vídeo VHS, donde había cuatro horas de chirigotas, y llegué a casa pensaba ver una película porno, y no, fue un guau, 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 y no, era cuatro horas de chirigotas, qué coñazo, macho. O sea, con el puto cazón ahí, no sé, en fin, pero bueno, hoy nosotros somos la chirigota, amigos. ¡Uno me sedate! ¡Uno me sedate! ¡Uno me sedate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!